Ya concluyó su vida útil el viejo hospital Luis Eduardo Aibar. Será derribado una estructura que forma parte de la ciudad sanitaria. Se fijó fecha para que sea desocupado entre el 10 y el 15 de este mes para ser entregado a los ingenieros. Un orgullo para la República Dominicana, tener una ciudad sanitaria con instalaciones modernas, con casi 2.000 parqueos, yo creo que es algo histórico. Precisó que ningún paciente será privado de recibir atenciones médicas, porque serán reubicados los principales servicios que ofrece este emblemático hospital en otros centros asistenciales. La nueva ciudad sanitaria desde ya está considerada como una de las instalaciones más modernas que tendrá el país en materia de salud y tendrá 2.000 parqueos. El director del hospital Luis Eduardo Aibar informó que el personal de salud y administrativo del centro será reubicado. Ya hemos estado haciendo levantamiento de información, dónde, qué tiempo tiene cada médico o enfermera en servicio, dónde vive, dónde será mejor su reubicación. En ese sentido hemos tomado las previsiones del lugar con cada uno y eso será negociado. Sin embargo, las palabras de Méndez no tranquilizan la preocupación de Rafael Félix, que trabaja en el área de informática del Morgan. Todo el personal administrativo del hospital está un poco atormentado porque con el tiempo que nos dicen que van a demoler esto o que van a desbaratar esto, ya por lo menos con la encargada de recursos humanos y con el señor director debían de decirlo con tiempo. Ernesto Trinidad, Informativos de Leantillas.